hola bienvenidas a mi canal ros gurumi vamos a realizar los muñequitos de navidad sale los vamos a realizar aquí 33 figuras de navidad de las que ganaron para el canal de youtube y las otras tres las vamos a estar realizando en la página de facebook entonces antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir vamos a empezar con el primer la primera pieza de navidad lo que miren estos son los colores del primer personaje que vamos a estar haciendo y vamos a realizar la velita sí entonces va a ser en color blanco color verde este es verde más oscurito color rojo y color amarillo te vamos a estar utilizando un poquito de color rosa los ojitos de seguridad yo le voy a estar poniendo del número 10 y vamos a ocupar también silicón caliente vamos a ocupar relleno o este guata si tijeras aguja de la lanera y si ustedes van a trabajar en modo de espiral este que se va a trabajar en espiral en esta ocasión vamos a estar utilizando también nuestro marcador de vueltas sale pues vamos a comenzar yo voy a utilizar hilo cadeneta y el gancho del número 2 entonces ustedes bueno este es el del 0 pero éste viene siendo el mismo grosor del 2 y vamos a empezar con un anillo mágico realizando 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 anillo mágico de 6 puntos bajos que es la primera vuelta y aquí vamos a realizar la segunda vuelta para la vuelta número 2 vamos a estar realizando 6 aumentos si un aumento en cada punto vamos a estar realizando un aumento en cada punto al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos 12 puntos bajos porque va a ser un aumento en cada punto terminamos la vuelta número 2 en la vuelta número 3 vamos a realizar un punto y un aumento todo alrededor de la vuelta un punto un aumento al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos y así lo vamos a hacer y así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta número 3 un punto un aumento y disculpen tenía la lámpara apagada chicas o que vamos a hacer la vuelta número 4 sí y la vuelta número 4 vamos a hacer dos puntos un aumento al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos así dos puntitos un aumento todo alrededor de la vuelta terminamos la vuelta número 4 la vuelta número 5 vamos a estarla trabajando solamente tomando el bucle bloc sí entonces la vuelta número 5 vamos a tomar solamente el bucle bloc viene siendo éste y ahora vamos a hacer de la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos tomando los dos bucles normales sí pero ahorita chicas miren ahorita terminamos la vuelta número 5 yo voy a hacer la vuelta número 6 yo voy a hacer la vuelta número 6 voy a empezar con la vuelta número 6 y ahorita que termine yo la vuelta número 6 vamos a ponerle la base cita que es de silicón para que nuestra velita se pueda parar si vamos a ponerle la base de silicón para que se pueda parar más fácil pero vamos a hacer la vuelta número 6 pero vamos a hacer la vuelta número 6 y le ponemos su base de silicón miren yo aquí ya le puse el silicón nada más hice la vuelta número 6 le coloque silicón entonces mientras está el silicón vamos a hacer las otras piezas que vamos a necesitar para nuestra velita ok vamos a hacer la parte de arriba y le vamos a colocar color blanco para hacer lo que es la parte de arriba y que se esté como derritiendo este la vela entonces vamos a hacer con hilo color blanco nuestra primera vuelta vamos a hacer anillo mágico de seis puntos bajos terminamos la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos que nos va a dar un total de 12 puntos bajos la vuelta número 26 aumentos al final vamos a tener 12 puntos bajos terminamos la vuelta número 2 en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y enseguida un aumento todo alrededor de la vuelta un punto un aumento al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos terminamos la terminamos la vuelta número 3 en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos 2 aumentos al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos así hacemos 2 puntos un aumento ok ya terminamos la vuelta número 4 1 2 3 4 en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos 1 3 y enseguida vamos a hacer un aumento y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta 3 puntos un aumento al final de la vuelta vamos a tener 30 puntos bajos ok ya terminamos la vuelta número 5 ahora vamos a realizar la vuelta 6 7 8 si va a ser de la vuelta número 5 va a ser 5 6 perdón de la vuelta número 6 7 y 8 sí pero la vuelta número 6 vamos a hacerla trabajando por el bucle blog realizando un punto en cada punto tomando así y dejando para que esto doble hacia abajo dejando la de aquí de afuera entonces vamos a hacer un punto la vuelta 6 un punto en cada punto por el bucle blog y vamos a hacer a partir de la vuelta 6 hasta la vuelta 8 ok terminamos la hasta la vuelta número 8 6 7 7 8 ahora aquí para hacer lo que viene siendo lo derretido de la vela vamos a realizar 2 puntos vamos a hacer 2 puntos y lo vamos a subir 3 cadenas 1 2 3 esto los piquitos de aquí como si estuviera nos vamos a regresar con 2 puntos pero como si estuviera pero como si estuviera pero como si estuviera derritiéndose la vela ya es a decisión de ustedes que tan grande quieren o largo quieren poner lo que se esté derritiendo de las velas si vamos a brincar 2 puntos en el siguiente en el tercer punto vamos a subir 1 2 3 4 y 5 si nos regresamos con 4 1 4 y pasamos 2 puntos siempre vamos a estar de separación de cada piquito que hagamos así como chorrea dito vamos a estarnos brincando de 2 puntos salientes 2 al tercero vamos a subir 2 cadenas me regreso con un punto paso 2 1 2 sí y lo que sí vamos a hacer que en la parte de aquí de enfrente vamos a tratar de hacerlos cortito este podemos hacer uno largo y los otros cortitos para que no tapen los donde van los ojitos entonces aquí vamos a brincar ya brincamos los dos puntos aquí en el tercero vamos a hacer de tres cadenas nos regresamos con dos puntitos brincamos 2 1 2 en este tercero voy a hacer otra larga 1 2 3 4 5 de 5 yo la la más larga que voy a hacer va a ser de cinco cadenas y regresamos con cuatro y el más cortito son de dos cadenas y regresamos con un punto 2 hacemos 2 1 2 y vamos a hacer uno de tres cadenas para que quede igual al otro lado aquí en el tercero hacemos 1 2 3 y hacemos dos puntos nos regresamos con tres puntos nos vamos con los dos puntos de separación nos vamos con los dos puntos de separación 1 2 en el tercero hacemos 2 cadenas un punto otra vez dos puntos 1 2 en el tercero hacemos 1 2 3 4 nos regresamos con tres puntitos nos vamos con los dos puntos de separación 1 2 aquí en el tercero ya podemos hacer los que queramos sale lo largo que nosotros queramos los dos puntos de separación 1 2 en el tercero ya tenemos un punto de separación 1 2 3 regresamos con dos puntos y aquí vamos a hacer nuestro punto deslizado y cerramos y así nos quedaría en la parte blanca de nuestra vela vamos a cortar y está ahorita la vamos a esconder aquí entre el tejido entonces esta parte es la que va a ir a seguir hacia arriba de nuestra vela esta parte cita entonces vamos a continuar para terminar la nuestra vela y en esta vamos a hacer les había dicho que vamos a hacer de la vuelta número 6 a la 10 si de la vuelta verde 9 1 1 2 3 4 5 6 y de la vuelta número 6 a la vuelta número 16 vamos a hacer un punto en cada punto ok chicas miren ya terminé de la vuelta 6 a la 16 y los ojitos lo vamos a estar poniendo entre la vuelta 9 y 10 de vamos a contar de abajo hacia arriba les va a ser 1 2 3 4 hay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a ver es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y aquí entre la vuelta 9 y la vuelta 10 que es aquí en medio y vamos a poner con 1 2 3 4 puntos de separación al 4 contamos a partir de donde insertamos nuestro ojito 1 2 3 4 y en el quinto vamos a poner el otro ojito sí para que sean los dos ok entonces ahora en la vuelta número 17 vamos a realizar un punto en cada punto pero tomando el bucle interior nuevamente sí vamos a quitar acá el marcador vamos a insertar lo aquí y vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos pero tomando solamente el bucle blog la vuelta 17 un punto en cada punto aunque ya terminamos la vuelta 17 en la vuelta 18 vamos a hacer dos puntos una disminución porque vamos a empezar con las disminuciones todo alrededor de la vuelta 18 dos puntos una disminución al final de la vuelta nos tienen que dar 18 puntos bajos como aquí ya vamos a cerrar ya vamos a empezar a cerrar nuestro trabajito vamos a rellenar nuestra pieza miren aquí ya rellenamos ahora vamos a hacer vamos a hacer la vuelta 19 un punto una disminución todo alrededor de la vuelta al final de la vuelta nos tienen que dar 12 puntos bajos así lo hacemos todo alrededor aquí ya vamos a hacer nuestro cierre que es punto deslizado cadenita y vamos a hacer nuestras 6 disminuciones con nuestra aguja sí para cerrar ya nuestro nuestra velita sí y así les tiene que quedar de este tamaño vamos a cerrar las 6 disminuciones con la aguja ok chicas miren así ya cerramos y ésta va a ir colocada aquí arriba esto de aquí donde está la hebra va en la parte de atrás de donde hicimos aquí nuestro iba haciendo nuestro cierre esto larguito yo lo voy a poner aquí en medio y así viene en la imagen así lo ponemos y este los demás los vamos a ir colocando conforme vayan tocando su les vaya tocando en la posición que toca si mire entonces vamos a ponerlo vamos a sellarlo con bueno en mi caso si ustedes lo van a coser pueden coserlo yo lo voy a pegar con silicón las partes deje nada más escondo mi hebra que tengo yo aquí y esconder aquí mi brita ya sea por los puntos que den hacia abajo o hacia arriba no importa y vamos a ponerlo de esta manera y lo vamos a pegar miren yo lo estoy pegando quise mostrarles un poquito donde le voy poniendo así silicón en cada en cada piquito que yo le realicé yo aquí así es como lo vamos a estar haciendo más que tienen que este silicón parece telaraña vamos a ponerle así y así vamos haciendo si ustedes lo van a coser y bueno le pueden poner unas puntaditas en cada piquito le dan una puntadita para que se quede unido a nuestra vela si así lo vamos a ir haciendo ok miren ya está listo así nos tiene que quedar nuestra velita si vamos a bueno ya lo último vamos a ponerle lucecita aquí bueno no lo último de una vez se lo vamos a poner antes de hacer las demás piezas que es la la lumbrecita en nuestras hojitas entonces ahorita vamos a ensartar nuestra hoja en un pedacito de hilo color blanco vamos a ponerle nuestra lucecita a los ojos ya saben que me gusta mucho hacer esto para darle otra facción a su mirada a su mirada darle una miradita más tierna a mí me gusta mucho que se vean así como tiernas las miraditas entonces vamos a ponerle tantito hilo blanco para que se vea más bonita la mirada vamos a seguir acá por un lado si que se vea más tierno esa mirada ya saben que de aquí ya hacemos siempre siempre tienen que hacer aunque yo no se los pase a veces aquí por los vídeos siempre tenemos que hacerle ya cuando vayamos a cerrar este nuestro trabajo que hayamos terminado las piezas se hace nudito y se pasa por varias veces el hilo para que no se nos deshagan nuestros nuestras líneas o nuestras piezas de nuestros amigos miren así vamos a hacer la miradita de la vela vamos a hacer la pieza que sigue ahora en color amarillo vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos 1 2 3 4 5 7 y 8 sí así vamos a hacer la flamita de la vela vamos a hacer anillo mágico de 8 puntos bajos vamos a cerrar aquí voy a trabajar yo con punto y deslizado y cadenita voy a trabajar yo vuelta recta entonces aquí en la vuelta 2 vamos a iniciar con una disminución vamos a hacer una disminución en el primer punto y luego 6 puntos 1 5 y con este 6 sí vamos a hacer terminamos la vuelta 2 con 7 puntos bajos la vuelta número 3 vamos a hacer una disminución y vamos a hacer 5 puntos bajos 1 2 4 y 5 cerramos nuestro nuestra vuelta número 3 en la vuelta 4 vamos a hacer 2 disminución 1 1 2 y hacemos 2 puntos 1 2 cerramos nuestro puntito más bien cerramos la vuelta más bien cerramos la vuelta que esta fue la vuelta número 4 y este cerramos aquí con disminuciones sí entonces vamos a cortar larguito para cerrar con disminuciones y vamos a hacer dos disminuciones con nuestra aguja lanera y así nos debe haber quedado nuestra flamita y esta se la vamos a poner aquí arriba de esta manera entonces vamos a colocarle tantito silicona aquí en esta parte y vamos a ponerla aquí mero en medio donde está el anillo mágico ya quedamos puesto la flamita vamos a ponerle en color naranja vamos a pintarle tantito rubor en color naranja así agarramos nuestro gis y le ponemos tantito color naranja para que se vea como si estuviera en flamita así aquí no se ve tanto en la cámara pero aquí en personas y ya se ve color naranja sale pues ahora vamos a hacerle las hojitas ahora con el verde obscuro y agarrar este verde citó pino es obscurito y vamos a subir 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 7 cadenitas entonces desde la segunda cadena vamos a tejer vamos a hacer un punto un medio punto alto o media vareta como muchas de ustedes la este conozcan y luego en el siguiente vamos a hacer un punto alto vamos a hacer dos puntos altos y luego media vareta y en esta última cadenita vamos a estar realizando vamos a hacer un punto deslizado cadenita cadenita hacemos otro punto deslizado cadenita para que para dar la vuelta y aquí volvemos a empezar a hacer lo mismo medio punto alto dos puntos altos medio punto alto un punto bajo y así así vamos a hacer la primera voy a hacer aquí voy a hacer mi cierre de punto deslizado cadenita cadenita para iniciar con la segunda vuelta y vamos a hacer ahí mismo vamos a hacer un punto deslizado y luego en la siguiente otro punto deslizado son dos puntos deslizados aquí en el en el segundo punto punto deslizado que hicimos subimos una dos tres cadenas nos regresamos en ese mismo hacemos punto deslizado uno hacemos en el segundo en el tercero punto deslizado vamos a hacer una dos tres tres y ahí mismo hacemos punto deslizado entonces saltamos un punto deslizado dos puntos deslizado y aquí una dos tres tres nos regresamos ahí mismo punto deslizado aquí volvemos a hacer nuestro punto deslizado otro punto deslizado déjenme aquí que aquí va la cadenita otro punto deslizado cadenita sí y aquí ya dimos vuelta hacia el otro lado desde aquí hacemos punto deslizado subimos una dos tres ahí mismo hacemos nuestro punto deslizado lo que va a hacer aquí de separación es un punto deslizado y en el segundo punto deslizado subimos las tres cadenas y hacemos ahí mismo nuestro punto deslizado sí para hacerle los piquitos este a nuestra hoja una hoja 123 hacemos punto deslizado y aquí lo que hacemos 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 nuestro último piquito 3 ahí mismo punto deslizado y cortamos nuestra la hoja y de esta vamos a regresar con dos hojitas si vamos a realizar dos hojitas iguales para que sean las dos que vamos a ocupar ok chicas miren ahora ya para terminar que ya terminamos nuestra velita nuestra primera pieza de navidad vamos a colocarle en esta parte así las hojitas va aquí una hojita y la otra va de esta parte de este lado así así van las dos hojitas en nuestra velita así es como las vamos a colocar ya si ustedes quieren colocarla de diferente forma pueden hacerlo así vamos a colocar y así terminaríamos nuestra primera pieza de navidad espero y les guste y lo vayan a realizar si nos vemos en el próximo vídeo con la siguiente pieza hasta luego que tengan una excelente tarde